a los hechos aquí entre nosotros. Feliz año 2023, lo mejor para este año por venir. Vamos a estar hablando del mal uso de la pirotecnia. Para arrancar bien el año. Para arrancar, claro, claro. Precisamente. Y desafortunadamente sí también seguimos con esta noticia tras la muerte del rey Pelé, pero ya inició el funeral en este estadio allá en Santos, donde pues bueno, sabemos fue su casa, su club durante muchos años. Estaremos muy pendientes y con enlaces en vivo. Exactamente. Bueno, también tenemos que hablar, nos vamos a dejar de lado los casos de rabia que han habido en nuestro país. Nos vamos a ir a Oaxaca, vamos a revisar qué es lo que está pasando con estos pequeñitos. ¿Están mejor? ¿No están mejor? Lo platicaremos más adelante. Y yo les tengo la actualización de este terrible caso, el tamalero atropellado. Parece ser que ya hay un poquito... Hablemos claro. Hay buenas noticias en Oaxaca. Dieron de alta a la menor de dos años que fue mordida por un murciélago. Esto en la comunidad de Palo de Lima, allá en la región de la Sierra Sur de Oaxaca. Para su hermana, el panorama es más complicado, ya que la menor de tan solo 8 años continúa muy grave en el hospital. Los médicos confirmaron que los tres hermanos sí se contagiaron efectivamente de rabia. Desde hace más de 16 años, no se registraba un solo caso de rabia por contagio de animal doméstico en nuestro país. Esto cambió porque se confirmó el primer caso de rabia humana transmitida por un animal doméstico en México. Justo se trata de una mujer de 29 años de Nayarit, quien fue mordida por su gato el pasado 13 de noviembre. El felino, bueno, no estaba vacunado. Presentaba un comportamiento agresivo y murió a los tres días. Casi cuatro semanas después, la paciente inició con los síntomas y por lo pronto, su pronóstico de salud es reservado. Gracias por continuar con nosotros en los hechos aquí en Treno. A uno de los líderes de la Unión, Tepito, está por caerle todo. Asesinar a su pareja sentimental, Luis N. ya fue vinculado. Alberto N. es un mexicano extraditado hacia Estados Unidos. Se convirtieron en héroes sin capa unos policías bancarios de la ciudad de México. Lo que sucedió en materia de seguridad y justicia. Aquí hoy. Ya se lo adelantábamos, miles de personas disfrutaron el fin de año al ritmo de la cumbia con Los Ángeles Azules en un concierto gratuito aquí en la Ciudad de México. Hablar cuando un líder ya tiene el control total del país, todavía les falta un paso para continuar en el poder. Adoctrinar a todos los niños. Andreina Andrade nos cuenta cómo lo hizo Muammar Gadar. 8 con 24 de la mañana, ya casi llegamos a la media. Mientras tanto, hacemos una breve pausa. Les recordamos que nuestras redes sociales son TV aquí entre nos. Y además nos pueden encontrar como Azteca Noticias en estas plataformas digitales, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y también en TikTok. Y al regresar, no le duró mucho el gusto de estar en libertad. Reaprendieron al sujeto que atropelló y mató a un vendedor de tamales. Los detalles, aquí en Teno. De ir al gimnasio, de leer 50 libros al año y no sé cuánta cosa se nos ocurre a fin de año. Te parece hasta cliché, ¿no? Sí, bueno, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Bueno, la frustración, ansiedad, depresión que nos genera no haber logrado los objetivos que nos hemos puesto años anteriores. Es comprensible la parte de la frustración de la ansiedad. Como nuestro querido Juanma, que era fanático de usar, por ejemplo, un calzón rojo para arrancar bien el año. Oigan, las personas que se sientan, bueno, mi familia se sienta arriba de una maleta y es viajes, viajes, por favor, por todos lados. Pero algunos de estos son deseos. Por ejemplo, encontrar el amor, bueno, como usted decía, son cosas que quizás no dependen 100%, ¿no? Exactamente, justo es el punto y poder identificar qué sí está al alcance. Un paso a paso para las personas que nos están viendo, que todavía no saben bien qué propósitos tienen para este 2023, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos, armamos una lista? ¿Cómo lo hacemos? Evidente, sí, justo como lo comentas, Sudmental, por ejemplo, habrá que identificar esto y posteriormente habría que realizar un plan de acción, es decir, una serie de pasos estructurados y organizados para ello. Bueno, es donde menos. Con las uvas no alcanza eso. Es un buen inicio. Hay que estructurar esto, llevarlo ante notario público y toda la cosa. Gracias, como sea. Gracias, Mésir, qué amable. Gracias a ustedes. Y tenemos que hablar del ajuste. Con este ajuste del ISR, usted pagará menos. Para que nos quede más claro, vamos a ver un mil pesos al mes. Antes pagaba 25 mil 595 pesos, mientras que en el 2023 dará 24 mil 587. Una diferencia de mil ocho pesos. Una diferencia, ¿qué es eso? Bueno, ya se nos ha dado un poquito más clara. Esta pequeñísima, breve clase de microeconomía. De todas maneras, lo estaremos compartiendo en nuestras redes sociales, arroba TV aquí entre nos, en Twitter, para que lo puedan repasar y no haya ninguna confusión para este año. Es correcto, muchachos. Porque creo que todos podemos estar de acuerdo en que bien nos hubiera beneficiado una buena clase del SAT. El SAT 1.0 de educación cívica en el colegio, eso debería estar incluido. Fiscal, administrativa. Todo. Pero qué tal hacer ecuaciones y todo eso que nunca te van a salir en la vida, pero bueno, cada quien... ¿Cómo no? ¿No usas Pitágoras todos los días? Todos los días a Pitágoras. Pitágoras es un amigo que... Bueno, vámonos ya, muchachos. Gracias por habernos acompañado y comenzado el año juntos. Así es, nos vemos mañana para informarle de los hechos aquí entre nos. El pica costillas, 3.000, adiós. Buenos días.